Monseñor Dew, arzobispo de Wellington. Cuando se habla de desafíos pastorales en Oceanía, es necesario subrayar que los países que la componen son muy diferentes. Se trata de una zona enorme del mundo, formada en gran parte por muchas islas del Pacífico, pequeños territorios en medio del océano, donde se encuentran cuatro conferencias episcopales. Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón e Islas del Pacífico. Mientras los problemas en Australia y Nueva Zelanda tienden a ser más bien similes a los del mundo occidental, las Islas del Pacífico, Papúa, Nueva Guinea e Isla Salomón no están igualmente desarrolladas y a menudo dependen de ayudas externas. En cambio, es en algunos aspectos diferente en las Islas del Pacífico, Papúa, Nueva Guinea e Isla Salomón, desde donde muchas familias emigran hacia Australia o Nueva Zelanda, sobre todo desde las Islas del Pacífico en búsqueda de trabajo. Esto conlleva que las familias estén a menudo obligadas a dejar en casa a los niños que son crecidos por los abuelos o los tíos. Se trata de un problema serio debido a la necesidad de llegar económicamente a fin de mes. En el ámbito pastoral de la catequesis matrimonial y familiar, los desafíos son probablemente parecidos en todos lados, como el de tratar de hacer comprender a los jóvenes lo que es el matrimonio, un compromiso de vida que se base en su naturaleza sacramental y debe reflejar el amor de Dios, y que sin embargo muchos de nuestros jóvenes no comprenden. ¿Qué es lo que la vida es? Y que la commitmenta es una vida-la y que es basada en la sacramental naturaleza, obviamente, de la vida, y que la entendimiento de que es refleja la amor de Dios. Muchas de nuestros jóvenes no comprenden eso. ¿Qué es lo que se trata de la vida? ¿Qué es lo que se trata de la vida? ¿Qué es lo que se trata de la vida?